El Kia Sportage es una camioneta muy elegante y deportiva, tiene en el tablero un radio incorporado de Kia, aire acondicionado, todo el control es socialmente amigable, muy accesible, muy fácil de manejar, en el tablero vemos los 240 km por hora, una aceleración muy rápida esa camioneta, muy horrativa de combustible, muy elegante, muy dinámica, muy rápida, tecnológicamente muy buena. Chau. 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 Chau.